El suelo está cubierto de botellas, de ilusiones que probaron con la noche En la boca un sabor amargo me recuerda, las locuras que vivimos, de los cuentos que creímos Me fumo un cigarrillo, ya sin ganas, me miro en el espejo y veo a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cien años, y una noche no termina Cuando en realidad la ilumina, la noche no se acaba como el sol de la mañana Me tiro a la calle a caminar esa tristeza, quiero perderla entre la gente Atravesando soledades para dejar que corra libre un manantial de corazones Voy a dejar que corra libre un manantial de corazones Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando el llanto, contigo luna Para dejar que corra libre un manantial de corazones Voy a dejar que corra libre un manantial de corazones Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando el llanto, contigo luna Y al celebrar, brindaremos por ti Me tiro a la calle a caminar esa tristeza, quiero perderla entre la gente Atravesando soledades Atravesando soledades para dejar que corra libre un manantial de corazones Voy a dejar que corra libre un manantial de corazones Abriendo el canto, mi voz se quiebra Abriendo el canto, mi voz se quiebra Abriendo el canto, mi voz se quiebra Cruzando el canto, contigo luna Y al celebrar, brindaremos por ti Brindaremos por ti Brindaremos por ti